Hola, el día de hoy les voy a hacer dos manualidades. Miren, la verdad, estas son botellas recicladas. Las utilicé para hacer unas bebidas. Y esta manualidad va a ser con flores naturales. Miren, le voy a poner de estas a Carnation. Este, le voy a poner a esta manualidad. Le voy a poner para decoración. Que vienen siendo estas de unas florecitas, ¿verdad? Son bordadas. Y voy a utilizar florecitas. Para la primera manualidad. Y voy a utilizar el que lleva, pues, para ponerle el agua para que duren más, ¿verdad? Las flores o rosas, pero estas son flores. Y este, este es para la primera manualidad. Para la segunda manualidad. También con botella o como les dije de reciclaje. Voy a utilizar estas rosas. Miren qué bonitos colores. Son rositas artificiales. Para la decoración voy a utilizar este. Este encaje. Y voy a utilizar, también necesito el glue. Y la pistolita. Y unas tijeras. Y les quería enseñar. Miren que esto lo compré en Temu. Por unos 68 menos el 30% de descuento. O sea, bastante barato. Y es el que le voy a poner a la botella. Miren. Qué belleza. Yo les aconsejo que compren en Temu. Porque está bastante barato con el 30% de descuento. Miren qué bonitos colores. Este va a ser para la botella esta. Y ya lo tengo cortado. A la medida de la botella. Entonces empezamos poniéndole así. Le damos vuelta. Es tan sencillo hacer esto. Y queda pero precioso. Le volvemos a poner silicón ya para sellar. Así. Va a ir quedando. Miren así de sencillo. Y ya se está viendo bien bonito. Aquí le vamos a poner silicón. Porque va a ir la otra decoración. Así. Es bien sencillo, ¿verdad? Pero pues la verdad es sencillo. Pero queda bien, bien bonito. ¿Para qué vamos a gastar tanto, verdad? Si nosotros podemos hacer las decoraciones así. Miren. Así va quedando. Tengan cuidado cuando usen la pistolita. Porque el silicón cuando está caliente, ¿verdad? La verdad sí, sí quema. Y aquí ya ahorita vamos con las florecitas. Aquí le ponemos silicón. Y la pegamos. Si pega en el vidrio, les quería decir. Ponemos otra vez. Y así vamos. Ahorita ya va la última florecita. Miren. Qué hermoso va quedando. Ahorita ya está terminada. Ya lo que voy a hacer es ponerle agua. Ahorita lo que voy a hacer es ponerle el polvito este para que duren más las flores. Estas son unas de mis flores favoritas. Ahorita ya van las flores. Son unas de mis favoritas. Aparte de que son hermosas, duran más. Aquí se las vamos poniendo. Aunque no le caben muchas, ¿verdad? Pero, pues, no son tan poquitas, ¿verdad? Son suficientes para que se miren bonito a reír. Miren. Así quedó nuestro arreglo. Así quedó el primer arreglo de flores naturales. Miren, a mí me pareció hermoso, sencillo, pero muy bonito. Bueno, esta es la segunda idea. Para ella voy a utilizar esto. Ahorita lo voy a medir. Para cortarlo. Más o menos aquí. Lo que voy a utilizar ahorita es la pistolita. Le ponemos glue. Aquí le ponemos más. Voy a utilizar estas florecitas. Le vamos a cortar porque... Le vamos a poner aquí super glue. Bueno, no es super glue, ¿verdad? Pero... Ese es para la decoración. Ponemos otra aquí. Miren qué hermosas. Por cierto, estas florecitas las compré en Temu también. No me acuerdo ahorita el precio, pero bien económicas. Para si las quieren comprar. Ahí me avisan. Ya les mando el link para que les salgan el 30%. También esto lo compré que viene siendo como un bordado. También lo compré en Temu. Todo fue comprado en Temu. Aquí ahorita lo que vamos a hacer es ponerle esta decoración. Ponemos más aquí para que pegue el otro lado. A mí me encantan estos. Porque, bueno, para mí están hermosos, ¿verdad? Ahorita va la otra florecita. Va aquí mero. Bueno, ahorita ya vamos a meter las lucecitas. Aquí con cuidado porque la verdad soy un poco frágil. Y así con cuidado lo vamos metiendo todo hasta que terminemos de ponerlas todas. Bueno, ya terminé de acomodarlas. Ya nomás lo que hacemos es prenderlo así, miren. Miren, así quedó la botella. Díganme si no está hermosa. Háganla, este, no cuesta mucho dinero, es bien económica. Este, para, bueno, el día de los enamorados, hagan varias botellas. Si tienen invitados, hagan varias botellitas así y póngalas en las mesas. Y van a decir, wow, qué hermosa decoración. Tiene sabor en el día de San Valentín, ¿no? Pues sí, están hermosas. Sí, pues la verdad no se gasta mucho. Espero que les guste este video. Nos vemos. Bye.